Hola amigos canarios, hola amigos timbrados, hola amigos youtube, mira lo que me ha llegado a mi esta mañana lo veis? una jaula, vaya esto es un maletín, un maletín pero como jaula de transporte es lo mejor de quien es esto? de mi gran amigo José Nitro eh? al final del canal, del vídeo perdón, pondré que os suscriba a su canal, por qué? porque es un excelente criador y aparte como persona un 10, además os lo tengo que decir que he dado en Cataluña el segundo con su rizado eh? que es una, vaya, lo perdón pero es una puta máquina criando rizado del norte, es un gran y como criador y como amigo un 10 por es, os lo digo de verdad, un 10, os lo voy a mostrar porque es que ni lo he abierto eh? a ver porque esto lo ponen para que no se escape, pero un momentín está todo igual ahora 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 vale, espérate, lo voy a abrir y ahora sí ya lo he abierto ya lo he abierto después de 30 minutos, que sal y no se sale y vamos a mirar los ejemplares que no que no hemos intercambiado eh? ¿se lo sigue penetrado por aquí? sí Dios mío de mi vida mira que preciosidad, la madre que me parió qué cosa tan bonita mira que riza mira que mosaico también, mira, se ve ya que son dos machos y dos hembras mira, este es macho y dos hembras estoy impresionado ante todo, mil millones de gracias, José son preciosos eh? os lo digo de verdad y qué es lo que hacemos os acordáis con el vídeo anterior de la de la de los ejemplares antiguos lo mismo eh? como yo no tengo una sala de cuarentena lo hacemos en lo siguiente como que se ve que están sanos ahora vendrá estresado y normal lo pongo por aquí a ver que se vea ante todo, siempre lo mismo vendrá ahora sucio, de todo se le corta el pico mirad un poquito el pico se le corta las uñas que las tiene, perfectas por ejemplo, aquí se le corta yo nada más que venga siempre hago lo mismo con todo, eh? me da igual están perfectas le añadimos el tabernil pomada a las patas y aquí también y la gota de pulmonzar como siempre digo gota de pulmonzar verificamos si es macho o hembra puesto un macho y lo gozamos en su sitio bueno, no voy a echar los rizados aquí los machos aquí arriba y las hembras ahí abajo y después de esto voy a terminar con todo y los muestro todo, vale? un momento ya he terminado de ponerlo todo en su sitio y mirad las dos hembritas de mosaico de 12 litros voy a poner la luz para que se vea bien hace un día hoy lloviendo sin parar está acompañado porque hace aquí mucho más calor las dos hembritas tiene su pulmonzar su piquito cortado los dos vasitos están ahí un 10 me gustan los mosaicos un blanquito obviamente no se puede comparar estos con estos pero dentro de los llaves son muy buenos y mirad los rizos del norte los machitos arriba ahora mismo tienen las plumas pegadas del viaje a ver lo voy a poner por aquí para que se vea mejor si obviamente tiene las plumitas pegadas porque es normal pero ya se soltará y ahora esperan un par de semanas de adaptación es decir ahora los nuevos ejemplares deberían estar en cuarentena como no tengo salas de cuarentena deberían estar en adaptación porque en teoría ahora está todo en cuarentena y ahora tienen que comer está aquí a gusto estarse bien con su agüita y ya le meteré para no llegar del tirón su vermicida en el agua dentro de pocos días y ahora al final del vídeo os pondré aquí que os suscribáis al canal de José Nitro el segundo campeón de Cataluña unos rizados increíbles y ya dentro de poco meteré otros rizaditos más ¿vale? así que hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbrados hasta otro amigo de YouTube y gracias José hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!